Ah, que bien la aguita. Yo también quiero hacer un salto olímpico, la mamá le damos así un salto olímpico. Como el pepito y el baile. El del pepito no lo hemos grabado. No, lo podríamos grabar. Si, no. Venga, preparada, campeona. Ahí va. Las preparan para el salto. Espera, espera, espera. Ponte más atrás, mi amor, porque si no, no entran las dos. Ahí está. Preparada. Cerquita, eh. Dos. Mira los pequeñitos, mamá. Busca uno, busca uno. A ver si te hace una nutria. ¡Busca! ¡Hala, mamá! ¡Vuelve! 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 Bueno, nuestros tres niños han bañado. ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!